Volando, volando, siempre arriba, siempre arriba, tú y yo lucharemos los dos. Volando, volando, siempre arriba, nunca un amigo abandonaremos, juntos podremos romper, unir y ceder. Unamos nuestros manos, combatamos al mal que nos persigue. Luz, fuego, destrucción, el mundo puede ser una ruina, no podemos permitir. Luz, fuego, destrucción, a nuestros enemigos hay que vencer, luchando hasta el final. Luz, fuego, destrucción, la paz en el universo, a ver, a ver, y mostrarte el mundo mejor. Luz, fuego, destrucción, la fuerza de la levanta, morirá, no morirá, no, 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 no. Luz, fuego, destrucción, la caja, morirá, no, 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 no. Tampoco Con Trump esta en lazada con un final de allez, al final. Luz, fuego. Luz, fuego, lluv. Luz, fuego, lluv. Luz, fuego, lluv. Luz.